¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren ultra mega bien. El día de hoy les tengo un video de compritas. Si me siguen en Snapchat, de seguro ya miraron algunas de las cosas que me di cuando fui a Shimmer, pero no les enseñé que compré. Así es que en este video les voy a enseñar lo que compré. Y pues al final también les voy a tener una sorpresita. Vamos a tener un sorteo. ¡Yay! Dale deditos arriba si quieren ver más sorteos y todo ese rollo. Vamos a seguir. Primero que nada, yo ya les he hablado de Shimmer anteriormente. He comprado ahí, tengo varios posts hablando de ellos en el blog. Así es que abajo les voy a dejar las links a todo eso. Pero técnicamente Shimmer vende tallas regulares y tallas plus. Entonces ellos tienen varias tiendas aquí en San Diego. Abajo también les voy a dejar la dirección de todas. Literalmente hay una cerca de ti en todo el condado de San Diego. No olviden checar ahí abajito la caja de información porque tienen muchísima, muchísima ropa. Y bueno, lo padre es que tienen ropa para chicas plus y también tienen ropa en tallas normales, por así decir. Así es que hay algo para todos en Shimmer. Así es que pueden ir a sus tiendas normales o también pueden ir a su tienda en línea. Acaban de agregar algunas cosas de la línea plus, así es que dije, tengo que ir a checarla. Algunas de las cosas las compré con una tarjeta de regalo que me dieron y otras las compré con mi propio dinero. Así es que, pues, vamos a empezar. Cuando voy al cine con el bigote, voy al centro comercial donde está Shimmer. Así es que dije, bueno, voy a pasar personalmente y voy a ver qué es lo que tienen. Aparte de que de nuevo en su tienda tienen muchísimas cosas más. Y bueno, este es el cardigan. Es así rayadito. Seguramente ya me lo vieron en Instagram porque ahí les puse una foto. Y me encanta porque es súper, súper, súper ligero. También me encanta que tiene como diferentes tipos de raya, tanto estas que son más gruesas como las otras que son más delgaditas. Y bueno, cuando yo se lo vi a la chica en internet, me encantó. Así es que cuando me lo medí también me gustó mucho porque esta parte, esta es la parte de abajo. Y esta parte de las orillas viene un poquito más larga. Así es que se ve súper, súper cute. Me encanta que es súper ligero, así es que es perfecto para todos los climas. Después miré este otro saquito. Y pues de nuevo es así, es abierto, súper largo. Y me encanta de nuevo que es súper ligero para el clima cambiante de San Diego. Y pues sí, siento que lo puedo usar tanto formalmente como informalmente. Después, otra de las cosas que miré en su página que me gustó muchísimo era un kimono. Un kimono. Sí, así se llama en español también, ¿no? Y este... yo nunca he tenido uno. Yo los he visto y me he medido algunos, pero no me gusta cómo se me ven. No sé, siento que se ven muy flojos. Este me quedó perfecto y siento que le voy a dar buen uso. Me gustó. No sé por qué no me gustaba cómo se me miraban, pero cuando me medí este me encantó. Siento que no está tan largo, que es lo que me gustó. Y es así, es floradito. Me encanta como este detalle de aquí de las bolitas. Y bueno, ya después, en su página había mirado esta playera, pero en la página no se mira tan bonita como en persona. De verdad, está súper bonita. Es así. Tiene un elefante enfrente. Y me encanta que tiene brillitos. No sé si alcancen a ver los brillitos ahí. Y la verdad, chicas, me la tenía que comprar porque está súper, súper bonita. Y me encanta este material así ligerito para ahorita que hace calor. Tiene así. Me encantó. Ya la quiero estrenar. Y por último, me compré este collar. Se ve súper sencillo, súper básico, pero se ve súper bonito. Me encantan los brillitos. Y pues, eso es todo lo que compré en Shiver. Como ya les he dicho, esta tienda tiene un lugar muy especial en mi corazón porque fue una de las primeras tiendas donde yo compré cuando era joven, hace mil años. Pero me alegra mucho de ver cómo han crecido, cómo han abierto varias tiendas, cómo ahora tienen su tienda en línea y todo ese rollo. Así es que definitivamente vayan a visitarlos en su página en línea. Si no viven en San Diego y si viven por aquí en San Diego, chequen sus tiendas. Son la neta del planeta. Tienen de todo para todos. Y como les dije al principio, Shimmer va a estar patrocinando el sorteo. Así es que ellos muy amablemente van a brindarle a una de ustedes una tarjeta de $50. Shimmer hace envíos internacionalmente. Así es que si tú ganas y eres de otro país, solamente tienes que tener en cuenta el envío. Definitivamente puedes pedir lo que tú quieras dentro de los $50. O si gastas un poquito más, tú puedes cubrir la diferencia. Así es que bueno, pues les deseo muchísima, muchísima suerte. Y pues, ¿qué tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es estar suscrita a este canal. Si aún no te suscribes, dale click en suscribirse por ahí abajito. Debes de ser mayor de 18 años o tener el permiso de tus papás. Debes de seguirme a mí en una de mis redes sociales. Y debes de seguir a Shimmer también en una de sus redes sociales de ellos. Así es que toda esa información va a estar aquí abajito. Y pues por último deben dejar obviamente un comentario diciéndome la red social donde me siguen a mí, donde siguen a Shimmer. Y también, ¿qué ordenarían de su página si ustedes ganaran? Así es que abajo les voy a dejar toda esa información. Debe de ser una entrada por día por persona. El sorteo empieza el día de hoy y termina en la fecha que ponga por aquí. Porque no tengo mi calendario. Entonces les deseo muchísima, muchísima suerte de nuevo. Aquí les voy a dejar un ejemplo de lo que debe decir su comentario. Y otra cosa súper importante. Asegúrense que su red social en donde nos están siguiendo esté pública. Porque tengo que ir a verificar si están suscritos o si nos están siguiendo en la red social que comentaron. Así es que es muy, 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 muy importante que la tengan pública. Al menos por el lapso de tiempo que dura este sorteo. La ganadora del sorteo lo estaré mencionando por Facebook. Y también voy a dejar el nombre en la cajita de descripción. Así es que regresen en la fecha que les puse que termina el sorteo. Y chequen la caja de descripción. Y si la ganadora no se contacta conmigo en el lapso de una semana. Entonces estaré escogiendo otra persona. Así es que de nuevo asegúrense de seguir todas las reglas, chicas. De nuevo sigan el ejemplo que les voy a poner aquí. Para que así no vayan a quedar descalificadas. Les mando un súper abrazo. Muchísimas gracias a Shimmer por patrocinar este sorteo. Y de nuevo este sorteo está abierto internacionalmente. Y también para las chicas plus y delgaditas. Y de todo tipo. Así es que les mando un súper abrazo. Pórtense bien y nos vemos pronto.